Pues es una estabilidad física y emocional que me permita compartir de mi entorno con el otro, con el prójimo. Y creo que el arte como educación nos funciona principalmente para eso, como individuos, es lo que yo busco, generar conciencia en el otro, a partir de que yo también estoy generando conciencia sobre mi vida. El arte nos sirve mucho para ese camino, y tomando en cuenta lo que necesito y lo que necesita la persona que está al lado de mí, podemos ser más conscientes y llevarme un camino más tranquilo. O en paz se escucha muy bien. Gracias. 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 Gracias.